Parece todo incierto cuando vas a saltar No crees que te vaya a funcionar Asusta pensar en lo que podría pasar El truco es que no hay que pensar Si sientes que tu vida vale más No debes ni siquiera aceptar Que alguien te diga cómo cantar Es tu canción y de nadie más A veces el dolor puede ayudar La sangre fría rompe el antifaz Se quema tu papel con el plan Y solo quedan cenizas las que hay que tirar Te quedas con la idea de flotar No hay ni un lugar a dónde llegar Tu mismo vuelo te puede mostrar Los mil caminos que llegan hasta el mar Parece todo incierto cuando vas a saltar No crees que te vaya a funcionar Asusta pensar en lo que podría pasar El truco es que no hay que pensar Parece todo incierto cuando vas a saltar No crees que te vaya a funcionar Asusta pensar en lo que podría pasar El truco es que no hay que pensar Si alguna vez dudas de qué hacer Por todo aquello que podrías perder El miedo te dirige hacia el estrés Y no hay manera que lo puedas ver Solo imagina que puedes volar Si está en tu mente se hará realidad Y recuerda que la clave es confiar Porque aquí estamos de paso Que la vida es prestar Porque esperamos una eternidad Para ir en búsqueda de la libertad Es más simple, no puedes programar Tampoco hay un buen mapa que puedas descargar Parece todo incierto cuando vas a saltar No crees que te vaya a funcionar Asusta pensar en lo que podría pasar El truco es que no hay que pensar Parece todo incierto cuando vas a saltar No crees que te vaya a funcionar Asusta pensar en lo que podría pasar El truco es que no hay que pensar No crees que te vaya a funcionar No crees que te vaya a funcionar La-da-de-de-de-le di La-da-de-de-da-de-le La-da-de-de-de-le La-da-da La-da Lee-de-de-de-de-de-dee Hehehehe